¿Qué, amigo? Tengo una serie, ¿eh? Me traje un agua y un Red Bull. ¿Decís que hice bien? Uff, no sé si está ahora. ¿Campión favorito? Creo que a Kali. A Lulu, a Nani, me abané a Nani. ¿Cómo la sentís a Kali ahora? No está tan buena, pero me preguntaron si me gustaba. Yo no me gusta. O sea, no es mala, pero... No juega tanto contra estas compas de ahora. No es tan buena. Y es medio difícil de jugar. Tiene que estar muy en la zona como para que te salgan bien las cosas. En la zona. En la zona te referís a Kuroko no Basket? O sea, si vos lo viste ahí, sí. Pero se aplica para muchas cosas la zona. ¿Mi cabezona? Bueno, finalmente. Vemos una de Kari distinto. Vuelve Lucian Nani. ¿Te imaginas era Lucian top? Igual no tienen Lulo. Solo tienen Afelios. Afelios Hanna, boludo. Es una verga. Afelios Hanna, Afelios Karma. Afelios Renata. Afelios Nauti. Renata puede ser igual. Rakan. No me gusta tanto Rakan. Este me gusta un poco. Ah, más o menos. El Braum es más o menos. No sé. Es muy skill. Van a quedar a palo. Es muy skill. Sí, no. Si fuera Kariya jugando el Braum. Pero bueno. Si es por draft. Yo ya le estoy apostando a BG. A ver, igual Lucian Nani es una verga, ¿no? Pero... Pero bueno. No, pero los pibitos de esos juegan muy bien ese dúo. Pero early game. Como siempre. Kassante, buen. Juegan muy peor ese dúo de esos dos. En contra de Kassante. Kassante que puede ir medio, tranquilamente, ¿no? Por eso. Y en top pueden sacar a Gragas, por ejemplo. En contra de la buen. No va a niar a un Cassio, pero dudo que... Ay, ahora... Andate la puta que te paga. Jajajajaja. ¿Cuál es muy bueno Brockenblade con Kassante? Probablemente se lo den nomás por Comfort, ¿eh? ¿Sabes? Sinceramente me parece que Brockenblade es como... Que está teniendo muy buen desempeño. Tipo como de los que más desempeño están teniendo. Junto con, no sé, Shike, por ejemplo. Sí, ese cronómetro de desempeño no tuvo mucho. Pero fuera de eso, juega muy bien el look. Lo que pasa es que... No sé, man. Karp no me gusta cómo está jugando, por ejemplo. Y la botlane, creo que Mikix está jugando bien. O sea, por lo menos con la Janna, pero... Man, es ya su amigo. La pop, piensan... Ni piensan que por el Braum... Por el Braga Janna, para mí piensan. Graga Jassu. Graga Jassu, sí. Kassante. Yo no, Piki va a banear acá. Y acá tienen que banear un midlane. Un medio. Probablemente va a un Juna que les moleste. Un Wukong yo banearía. Zayun. Un Wukong se mude. Sí, no está mal. Probablemente quieren jugar a las Feles con Galeforce. Y no queden a una papa tan fuerte. Y dale, Diego. Todas buenas opciones. Es genial, estúpido, dale. Es genial. Kindred. Muy sacado, Kindred. Pikián y Ola, mío. Diego me parece muy bien. Diego gana Belly Billy. Diego contra el Braum no me convence. Diego contra el Braum nomás. Le chupó un huevo. O sea, tiene mucho daño. Tipo, es una hip de cara. Pero si absorben el daño, pincho a Bill G. Me está disgustando tanto el draft, ¿eh? Está haciendo dudar, ¿no? Haciendo dudar un poco. Porque, a ver, si viene el early game, va a estar un poco difícil. Acabó Diego en la Pikiara. Pero probablemente sea top. Bueno, no sé si... No me gustó nada el Jace, la verdad. Jace, perfecto. Ah, flex. Para nada me gusta ese Jace. Posta que no me gusta. Falta de daño mágico. No sé. No me gusta. Eh, a ver. Y, Lissandra. Bueno, Lissandra nomás. Bueno, esto para mí lo gana Billy Billy. 100%. O sea... Perdón G2, pero... No sé, el draft. O sea, el Jace es buena contra la buen. Pero acá es como que... Está en la contraparte... De que el Jace... Tipo, le agarre bien. O que la Golden holdea. Y la otra parte es que sean estompeados en bot. Porque obviamente el Lucianami lo va a cagar a palo. ¿Qué? Caps buscando el Daiveo. Shagao que no tiene maná para esto. Contrarrestarlo. Shaggy directamente. Y la primera sangre que se lleva a G2. Siento que está muy nervioso, Shaggy. Tipo, te doy la balé muy antes. Ya dos veces. Tardó. Bueno. Espero que eso le dé como un poco de confianza en sí mismo. Porque es muy bueno, boludo. Viene jugando muy bien el pibe. Para el pibe que pregunta en el chat. ¿Por qué cambiaron de línea? Es fácil. Si a vos te sacan un champion. Que a vos te hace la vida imposible en los primeros niveles. No lo querés enfrentar. Entonces le decía a tu compis. Che, fumate a este boludo. Yo me fumo a tu boludo. Pero, como G2 sacó esos champions para contestar eso. Mandaron a los champions en contra de los mismos. Entonces se produjo un cambio de línea. El top va mid y el mid va top. Es lo más normal del mundo. Por ahora, el viejo es poteado por un guarcito. Tres personas en la botlane. Shaggy dando cover para que sus laners puedan terminar de llevarse estos minions. Y al mismo tiempo forzar algún summoner y alguna agresividad. Shaggy ya con el nivel 5. Búscala pelea. Gamers 2. Che, lo matan. Deberían poder matarlos. Shun no tiene flash. Y están pidiendo pausa a los chinos. Pausa, ¿en serio? Están pidiendo pausa a los chinos. No, 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 no. Hold up, hold up, hold up, London. No voy a aceptar eso. No, no, no. Todo mal. Bueno, volvemos con el chrono break. Lo bañamos y... En la respuesta de desván pone... Chupame la pija. Estaba re enojado. Al final no hubo chrono break, creo. Sí, amigo, volvió en el tiempo. ¿Pero el viego murió? ¿O cuándo murió antes? Yo no lo vi morir antes, sí. Bueno, no sé. No, no hubo chrono break. Estamos en el 7.30. No sé, no entendí nada. Igual raro, porque de la nada se tepeó el viego, pero... Tipo, de la nada revivió el viego. El viego estaba topside. Y ahora de la nada los lames están... Swapearon, están en mí los dos. ¡Eh, eh, eh! Bueno, como buen empleado corrupto que soy, voy a hacerme el boludo y vamos a seguir adelante. Gracias, Raxter, por el prime. Cuidado con la iniciación de parte de Mikix en contra de Bin. Mikix va a terminar siendo intercambiado. Shun que saca el reset. Por ahora, Caps, que se ve complicado. Tienen que ayudarlo acá. Lo van a terminar detonando. Bin pega demasiado y la escuadra de G2 pierde el heraldo. El objetivo y la partida. ¿Qué pasó, man? Y así, la nami en top, boludo. Y cubre, cubre la torre. Laco, salí de mi lane. El complicado se queda solo y soleado. Se va por el dúo de G2 en la bondade. Lo ves vos. Solado por el dúo. Toda la partida fue extraña. ¡No, Mikix, corre, amigo! ¿Qué es ese Drey que acaba de tartear, boludo? No, igual puede. No dije nada, mala mía. Está scripteado para que pierda G2. Así lo dice. Así lo dice la gente de China. Que domina. Que controla el juego. Esto es toda una conspiración para que Asia sea reina y dueña de League of Legends. La última escuadra occidental, porque Cloud9 no cuenta, ya que se va a ir detonado mañana en contra de Gen.G. Está peleando por seguir por un lugar. Con un lugar en este mundial, Fercito. Exactamente. Dale, robale los pájaros, amigo. Qué miedo. Eh, qué sé, Shaik. Está paseando. Shaik, que está por ahora paseando. Buscando iniciaciones de la grieta, pero viene Jhon y Mikix que se queda solo. No puede zafar la burbuja que simplemente lo van a matar y no hay cómo zafar. Acá el pelado, bigote de comisario, lo quieren seguir debiendo a Hansama que se queda solari. Y ahora, ¿cómo tenés que hacer? Tenés que flashear. Guacho va a gastar el purificar inmediatamente. Insta. Pero no pasa, mayores. Hansama, muy paciente. Muy paciente. Bueno, otra vez, boludo. Tienen que flashear, no tienen que flashear nada. Con una coordinación hermosa, digna de verse. Después del escritorio y Broken Blade complicado. 1v2 lo van a terminar matando. Probablemente trata de ganar un poquito de rango con el... Último golpe. He llegado. Asesinan al Jayce en la toplay mientras Caps dirá bot. En el té, boludo. Están un rato ahí Caps, pero es buena. Es bueno. O sea, están ok dentro de todos. Acá la primera torre. Una torre. Un boito de oro. ¿Cómo te duele la cola, Nick? ¿A mí me dice? No, no, no. Le digo el chat y me dio mucha gracia. ¿Por eso? Penal para el bostero que murió en Madrid. ¿Cómo te duele la cola, Nick? Y no, me dio mucha gracia. Me dio gracia. Me hizo reír, amigo. Perdón. ¿Por qué te agradees? Me dio gracia. ¿Cómo te duele la cola? ¡Bomba! ¡Acelerando! Y cuidado con Caps, que puede agarrarlo mal parado a Shun. A ver si se lo lleva lejos. Sí, señor. Lo aleja de su equipo. El rompecorazones que llega. Lamentablemente Caps se deja los dientes de la pared. Acaba de jugar mal. Lucian que empieza a demostrar todo el nivel, toda la habilidad. G2 que se complica. Se quedan con uno menos. Y ahora se le aplica. Sí, señor. Lo revientan. El brown no sirve de absolutamente nada. Terminan todos espoteados. Todos en casi nada. Shikov termina siendo asesinado. Shun que no muere. Broken Blade no le da el daño. G2 pierde esta partida de la serie. ¿Y la serie? Y sí, amigo. Si pierden este game, pierden la serie. Mira, tiene un bochazo o un pentasazo. A ver. Dudo. Bueno, pará, boludo. La revive, ni que fuera la promo, man. Pero tío, está mío. Pero lo guapo, pero... No, pero Broken Blade la está tratando. Repale un básico, amigo. Ahí está. ¿Sabes? Para mí lo mataba. Literalmente. ¿Y si le pegaba el básico antes? No, para mí te lo goñó un montón, boludo. Respeto demasiado. Ojo, 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 ojo. Se absorbe todo el daño, Mikix. Pero Hansama no puede hitear. Ya está muy débil. La fisura gracia que llega. Lo matan. Simplemente es imposible ganarlo. Los chinos tienen escritorio. Tienen el dominio. Tienen las mecánicas. Tienen absolutamente todo el viejo. Que finalmente es intercambiado. Dos por uno. Se lleva el offer. Turnaround del Super B a Billy Billy Gaming. Este Caps es un tanque, amigo. Borrell salía ahí. Caps es el equivalente a un Malphite pegándole a la torre. Endea, amigo. Jun. Retiraba la WB, ¿no? Que apunta. Todavía no está la WEN. Tiene TP para llegar. Del caso de que no llegue caminando. Lo están demorando un poquito al dragón por eso. G2 que la está dudando demasiado. Y era iniciar antes. Ahora ya llegó la WEN. Agruparse. Ya es tarde. El momento de la pelea era antes. Yagao que simplemente se complica. Se la aplican. Caps que lo duplican. Lo revientan. Por favor. El tonero explosivo no es suficiente. Siempre se quedan cortos de daño. Los chicos de G2. No está el Darius para ejecutar a nadie. Y él que pisa para adelante. Sí, señor. El cabrón pisa con todo motor. Mata absolutamente a todo el mundo. Y esto debería ser simplemente Dragón, Heraldo, Nashor. Partida y la concha de tu tía. Billy Billy gana por escritorio. Penal para River, señoras y señores. No soy de boca. Pero me encanta ver a la gente de River indignada diciendo moriste en Madrid. Me divierte mucho. Por eso lo repito. No hay chance realmente de hacer nada. Esta partida está terminada, muchachos. Billy Billy. Desde la pausa esa misteriosa. Ya está, ¿no? Ay, 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 ay. No pueden robar esto. Caps que tiene que correr. El que le pega dos básicos y lo mata. Mirá los ítems que tiene, amigo. Yagao que recibe un bolazo en la cara y que simplemente no recibe damage. Y tres dragones para la escuadra de Billy Billy. Está pinchó, ¿eh? 100% pinchó. Sí, re pinchó, amigo. Hace rato. A menos ganan una team fight medio rara. Saquen Baron. Ganen. No sé, boludo. Muy raro. Es que el Bravo me pareció medio choto, la verdad. Sí. Ay, Caps, 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 Caps. Lo matan. Lo chisean. Sí, señor. Terminan reventando al midlaner europeo. Pero el Baby Faker cae ante las garras de los chinardos. Son demasiado buenos, amigos. No hay nada que hacer en contra de ellos. Mirá ese Lucian, man. No le cabe una. No hay quien lo frene. Sufrir siendo occidental es mi deber. ¿Por qué me enganché con este juego? ¿Por qué no me enganché con el Valorant? Ahí sí somos buenos. Gracias, Tortuga Peculiar. Gracias por los dos meses. En los tiros, los latinos somos godos. Tenemos ventaja táctica. Pero en el LOL. Y bueno. Vin que sigue presionando. Por otro lado, Llagado que busca amenazar con el flanqueo. Y el Daiveo bajo la torre con la tumba glacial. Yo no puedo ni hablar. Se colocan en una posición muy agresiva. Los chinardos quieren endear ya la partida. No esperan más. Están dejando separar la prox. Voy a tener que intentar algo. Lo que sea. Hola, Matías. ¿Dejaste de fumar? No, es que me quedé sin puchos. Pero acá estoy. Bancando los trapos. Casteando el sufrimiento de G2. Yo si fuera europeo estaría indignado. Sí, un poco. Pero no lo soy. Soy argentino, así que no me jode. Mirá a Broken Blade detonado de solo una ulti. Bien. De nuevo Caps iniciado complicado. Dos personas dándole murra. Tiene que ultiar. Tiene que defenderse de alguna forma. Tiene que ganar tiempo. Muy mal, guay. De complicar. Caps está jugando con réplica. By the way. El tema es. No querés quedarte en la pelea mucho. Después de ese primer trade. Me gusta más a mí con grasp. Pero bueno. No, contra rangos en medio. Sí, sí, entiendo. Entiendo la réplica. O sea que está muy, pero está jugando muy tosco. Lo voy a tirar los combos con el cazante. Está muy tosco. No, no. Nostro Shatadone. Seguimos ahí. En esa. En este momento. Esperando. Lo inevitable. Que G2 pierda esta partida. No tienen damage. No tienen aguante. No tienen front lane. No tienen back lane. No tienen carry. No tienen nada. Les queda una última oportunidad para intentar buscar un pick up. Para intentar la imposible. Caps se frontea inmediatamente. Mikix que se acerca. Ganan un poquito de visión con el guard. Yagao complicado del otro lado. Le bloquean la entrada a Mikix. Levantando esa puerta. Ganan un poquito de tiempo. Flash inmediatamente. Yagao en contra de Hansame. Se desata la pelea. Por favor. Shai que gana un montón de tiempo con ese cronómetro. Hansame que no conecta la vigilia lunar con nadie. Yagao que también no se muere. Inmediatamente mil de oro. Terminan siendo intercambiados. Cae en una persona que se termina defendiendo Caps. Que siga pegando. Pero Bim. 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 Pega mucho. Por favor. Y te pega instantáneamente. Del mejor split pusher del torneo. El terrorista del Nexo. El maldito Bim. Ya no vio el G. Che boludo. ¿Viste Caps? Creo que no pegó una habilidad en toda la pinza. Pobre Caps. Cerró todas. Por ahora. Con una angustia terrible. Déjame comunicarte que G2 va a perder esta cuarta partida. Y Billy Billy va a ganar. Finalmente. El terrorista del Nexo.